No le importa el money porque tiene el más Mami No le importa nada Sus cicatrices no se ven en la cara No quieren borracharse y quédarse en mi cama Junto a mí Es que le fallaron Y ahora ya no cree en la vida de un mercado Solo quiere hacerlo con su nene mal Amor Aunque no cree en el amor Conmigo hay un sentimiento Que a mi lado todo es perfecto Ella no quiere el cielo Prefiere el infierno Y que yo la caliente así sea por un momento Cuando ella llegó Su corazoncito roto me entregó Y se pesa los dos veces Unos cuantos meses Porque en versión que era la todo cambió Ahora somos dos Y no está tan frío, no está No, no, no Todo quiere que la veas y siempre te amanece Se hace los patos ricos y me dice que soy yo No le importa nada No le importa nada No, 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 no Gracias por ver el video